Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a daros mis top 3 consejos, los 3 consejos que me hubiese gustado que alguien me dijera hace años, cuando estaba empezando a dibujar, y que son cosas que tienen que ver bastante con el ego y con el autoentendimiento de uno mismo y del mundo que nos rodea. O sea, es algo bastante más psicológico que no tan de no, pues haz una línea así o haz una línea esa, ¿no? Es algo más interno, ¿no? Y creo que es muy importante y que son gatillos que pueden desbloquear, bloqueos que podemos tener muchos de nosotros al empezar a dibujar o en cualquier otra actividad. Hoy está conmigo, por supuesto, como no podría ser de otra manera, el gran, el único, el inigualable Ricardo Arganza. Y nos vamos a poner profundos hoy. Yo es que hoy he cogido carrerilla y estoy ya desatado mucho. Estamos haciendo vídeos en serie. En serie, tío. Venga, va. Venga, comenzamos. Consejos muy buenos. Consejo número uno. El primer consejo es copiar. Copiar. Copia. Copia. Copialo todo. Copia la cámara. Copia el ordenador. Copia a Ricardo. Copia a mí. Copia sillas, mesas, peces, pájaros, aviones. Copia todo. Porque el aprender cualquier disciplina parte de aprender de lo que tienes a tu alrededor. Cualquier cosa que aprendemos a lo largo de nuestra vida viene determinado de cosas que hemos ido viendo, experimentando, sintiendo a nuestro alrededor. Nadie aprende, o sea, nadie crea de la nada o aprende de la nada. Todo lo que tú eres a día de hoy es porque lo has ido viviendo a través de tus experiencias vividas, de lo que has visto hacer a tus padres, de lo que has visto a tus amigos, experiencias traumáticas mismamente que has vivido, que te han dejado marcado, y te han ido creando y construyendo hasta donde tú eres. Con el dibujo pasa lo mismo. Tú, si quieres dibujar lo que sea, no te lo inventas de la nada, porque de la nada, en la nada no existe nada. No puedes crear algo que no existe o que no has unido cabos de alguna manera o que se han creado... Todo lo que se crea se crea a base de uniones, de conceptos, de ideas que has ido viendo y que de repente se entrelazan a veces de maneras inconexas y crean algo nuevo, pero todo es algo, siempre hay algo detrás que hace surgir aquello. Entonces, copiar todo es la mejor manera de aprender a dibujar o cualquier cosa. Vamos a centrarnos en dibujar, pero... Sí, y además, la gente tiene mucho problema con copiar porque yo creo que es un concepto que se entiende mal. O sea, hay la gente que copia lo mismo una y otra vez sin evolucionar y sin aprender mal, porque obviamente, ya lo he dicho, no aprendes nada, pero es verdad que copiando a otros artistas se aprende muchísimo y al final... Aquí es el punto de inflexión. Al final, vas a desarrollar tu propio estilo, sí o sí. Y yo lo comparo siempre, el ejemplo que pongo es la letra. Todos aprendemos a escribir de la misma manera, exactamente igual, con la misma letra del mismo cuaderno, con los mismos renglones, pero al final, todo el mundo acaba teniendo su propia letra. Algunas se parecen, pero la mayoría son muy distintas. Y eso es porque al final, si estás aprendiendo y te esfuerzas, evolucionas, sí o sí. Entonces, a ver, si vas a copiar el mismo Goku, calcándolo y haciendo siempre el mismo, del mismo tío, en la misma pose, que es lo que hace mucha gente, que mal entendido está Goku, pues al final no vas a salir de ahí, pero si tú copias, porque las cosas que te gustan, cosas diferentes, todo lo que te atraiga, o por lo menos intentas copiarlo... Sí, y tratas de entender por qué funciona aquello. O sea, puedes copiar a la hora de dibujar, dices, no, porque voy a crear un mundo desde mi cabeza. No, copia el mundo que tienes alrededor y ya crearás ese mundo cuando entiendas lo que tienes alrededor. Claro. Voy a dibujar con un estilo único. No, mira a ver qué estilos te gustan, cópialos para entenderlos y entender por qué funciona ese estilo o qué no y poco a poco vas a ir entendiéndolos y pudiendo crearlos o simplemente por repetición vas a ir viendo cosas que te funcionan y cosas que no y vas a poder ir derivando hacia tu estilo propio. Pero todo parte del copiar y el copiar no significa voy a copiar a este tío y voy a decir que es una obra mía única y inigualable. No, o sea, copias para aprender y ya crearás tú tus propias obras y te podrás dar las luces y alimentar tu maravilloso ego que tanto te gusta, como a todo el mundo, pero que muchas veces es ese limitante que te impide mejorar y avanzar. Sí, sí. Además, todo lo aprendemos así. Todo. Hablar, los niños aprenden copiando, repiten lo que dicen sus padres o lo intentan sin saber lo que están diciendo. Hacen ruidos y poco a poco se evoluciona hasta que algunos llegan a poder pensar por sí mismos y hablar y expresar cosas. Eso es. Otros siempre siguen copiando y repitiendo. Pero bueno. Vale. En el punto número dos, está un poco relacionado con el anterior y es el punto de aprende de otros. No aprende copiando a otros, sino deja que otros te enseñen. ¿Por qué? Porque no hay manera más rápida de alcanzar una meta que aprender de aquella persona que ya ha trabajado todo ese camino y ha llegado a la meta que tú quieres alcanzar. Es decir, si hay... Y esto se ve en toda nuestra vida, a lo largo de todos nuestros años de vida, siempre. ¿Por qué? ¿Tú por qué vas al colegio? Pues porque los profesores han aprendido todas esas cosas que tú quieres saber o que tú debes saber como ser humano y como persona. Han recorrido ya ese camino y ya han aprendido todo aquello que tú vas a aprender a continuación. Pues en el dibujo pasa lo mismo. Si tú quieres aprender a dibujar como Miguel Ángel, pues coges a Miguel Ángel, le haces una call y le dices, Miguel Ángel, por favor, enséñame cómo haces estas movidas. Si quieres, en el caso de Miguel Ángel, del gran Miguel Ángel, pues no puedes hacer eso, pero hay un montón de artistas. Con una aguja sí se puede. Igual sí. Yo lo he dicho. Pero hay muchos artistas que están ofreciendo sus conocimientos. Antes era muy difícil poder aprender de aquel artista al que querías. Ahora mismo, cada vez más, hay cursos online como los que hacemos nosotros de mogollón de artistas y hay gente que se hace Patreon y está enseñando el proceso de sus dibujos, está enseñando técnicas que aplican puntos específicos de cada dibujo. O sencillamente, pues cuenta su experiencia y puedes aprender no de su técnica de dibujo sino de su experiencia de vida que también es algo de lo que hablamos nosotros en muchos vídeos de que contamos nuestra experiencia pues para el que le pueda servir y para que te entretengas también pero porque creemos que siempre hay algo interesante detrás de esa experiencia. Entonces, déjate enseñar, aprende de otros y no te digo que aprendas de mí que a lo mejor dices no, tú eres un parguela como dice nuestra amiga hater. Pues aprende del que a ti te mole, tío. Claro. Pero aprende de gente, aprende de los demás, aprende de tu entorno y aprende de cosas. Copia. Ya no hay fronteras. Copia. Quiero añadir un punto, me dejas, el 2.5. Venga. Aprende de gente, tío, aunque no te enseñen directamente. O sea, viendo trabajar otra gente se aprende un huevo. Y eso es el concepto de atelier que ahora hay academias que para hacerse los chupiwais lo llaman atelier, pero no es un atelier, es una academia. Punto. Un atelier era cuando un maestro se ponía a trabajar y los discípulos le ayudaban pero él no enseñaba directamente. Sí, obviamente enseñaba algo, pero lo más importante era que le veían trabajar. En vivo. Y ahí se aprende mucho, tío. Sí. Muchísimo. Punto muy importante. Y eso pasa por tener que hacerte amigo de gente que sepa más que tú. Sí. Que no es tan difícil. Así que salir de la cueva, como decimos siempre, y conocer gente. Conocer gente. Pero es lo mismo, online puedes verlo, hay gente que sube sus procesos a YouTube, hay gente que hace cursos específicos de una ilustración y ves el proceso. Y hay gente que dice, no, pero es que qué rollo, porque yo no quiero ver cómo dibuja otro, voy a ver cómo voy a dibujar yo. No, mira cómo dibuja otro y mira a ver lo que puedes aprender si te gusta cómo dibuja esa persona, tío. Entonces sí, muy importante. Muy importante. 2.5. 2.5. Y el punto número 3, y aquí haré referencia a mi amigo Javier Pacheco, que me dijo esto, es, haz mierda, haz mucha mierda. Uno de los mayores limitantes que tenemos también a la hora de aprender es el estúpido y absurdo perfeccionismo que tenemos muchos seres humanos y sobre todo, todos los artistas. te limita porque pierdes una cantidad de tiempo diciendo, no, es que tiene que ser perfecto, no, es que a ver si le falla algo, no, ve a descansar, otra vez, no, es que le falla. Y entonces acabas dedicando una cantidad de tiempo abismal a un dibujo que la diferencia que vas a obtener después de ese tiempo, después de haberlo terminado y empezar a añadir detallitos y perfeccionarlo, la diferencia va a ser una basura y en muchas ocasiones lo vas a romper el dibujo por intentar perfeccionarlo, vas a acabarlo estropeando porque tu visión ya va a estar ahí saturada y no vas a saber ni lo que ves y al final te lo vas a acabar cargando y como dicen siempre, lo perfecto es el enemigo de lo bien hecho o algo así. ¿Qué quiere decir esto? Que es mejor hacer una cosa bien que hacer una cosa y que todo sea perfecto. Es mejor hacer 15 cosas bien una y otra y otra o cosas bien o mierda como dice Pacheco. Haces uno y si es una mierda pues lo tiras y haces otro y lo tiras y haces otro pero no te obsesiones con esa perfección porque sobre todo cuando estás empezando a dibujar tus dibujos van a ser una mierda todos. Los tuyos como los míos lo han sido y siguen siendo muchos de los que hago los de Arganza todos los de Arganza ¿lo son? Yo no sé dibujar. De hecho no sé qué hace aquí. Yo hago como que sé dibujar pero esto de edición. Es Photoshop. Es Photoshop. Y como nos ha pasado a todos cuando estamos empezando entonces no te obsesiones con la perfección haz mierda y aprende a pasar página como se dice de hacer un dibujo y si no está bien pues ya está. ¿Has aprendido algo? Pues perfecto tíralo y aplicarlo en el siguiente y poco a poco te irás dando cuenta de que tus dibujos van a mejorar y no de uno para otro que probablemente sí que notes alguna mejoría si has aprendido algo pues aplícalo en el siguiente pero sobre todo en el Big Picture o como se diga en el Bigger Picture que es en un largo plazo. A lo mejor en dos meses ya puedes notar una buena diferencia sobre todo si has aprendido por ejemplo con los cursos online se notan unas diferencias brutales a nosotros nos mandan dibujos de el antes y el después de hacer el curso y fliparíais con los conceptos que se explican del aprender algo nuevo algo que si lo aprendieses por tu cuenta te llevaría siglos pues hay mucha diferencia entonces haz mierda repite aprende aplica y mide los resultados en un plazo coherente mínimo un mes de margen minimísimo. Sí pero yo creo que eso el miedo es muy limitante pero sobre todo en algunas cosas tú le dices a alguien que no sepa hacer yo que sé lo que sea oye tú sabes atarte los cordones no y no siente vergüenza pero le dices haz un dibujo aquí y te dicen no 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 que yo no sé dibujar como diciendo es que si hago un dibujo y no me sale a la primera va a caer un rayo y me va a freír el cerebro no te va a pasar nada pero yo creo que eso es un poco como como todos los niños dibujan y en algún momento te dicen no 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 tienes que dibujar tienes que hacer matemáticas que tú no quieres tú quieres jugar pues como que te van coartando un poquito eso no y te van metiendo como que bueno esas cosas no son adecuadas y la gente tiene miedo a dibujar mal tío yo lo veo en las clases que la gente es como es que si lo hago así pues claro que te va a salir mal claro hazlo es que me ha salido mal el encaje pues ajustalo si el encaje es para eso para que te salga mal y corregirlo claro pero es como decir voy a aprender inglés vale pero no voy a hablar hasta que no sepa hablar mucho muy bien porque entonces así no me llegues a hablar mal pero es que entonces no vas a hablar bien no 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 yo no voy a decir una palabra hasta que no sepa inglés perfecto pero como lo vas a saber como vas a saber inglés perfecto si no hablas pues ya está pues eso al final hay que equivocarse hacer muchos dibujos malos de hecho es un ejercicio guay nosotros os lo recomendamos siempre siempre hacer ejercicios rápidos que luego podáis tirar a la basura así pum sin ningún complejo veréis como os mejoráis en tiempo récord si si ponte el cronómetro dibujos de 5 minutos pi 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 una mierda otro de 5 minutos venga pi 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 sin consecuencias otro y ya está y listo así que nada dicho y hecho estos son mis top 3 consejos espero que os hayan gustado espero que os sirvan y podáis aplicarlos y nada lo de siempre hemos sacado muchas cosas nuevas en paper monsters que hemos sacado el paper monsters pro suscripción mensual en la que vamos a estar todos ahí que la idea del pro es crear una buena comunidad de artistas donde podamos tener vídeos en directo con cierta frecuencia para poder comentar corregir dibujos contar hablar de experiencias y demás habrá contenido extra cada semana dentro de paper monsters pro para todos los pro el grupo de telegram privado un montón de cosas muy guays que voy a dejar el link en la descripción para que podáis echarle un ojo y además el primer mes es gratis y descuentos en todos los cursos el 20% que ya con eso compensa hay los diplomas oficiales y haremos algún sorteo de material todo guapo de dibujo y de todas las cosas vais a la web y lo veis que está muy muy chulo os vais a quedar deslumbrados deslumbrados para ti difusos así que he dicho esto dándonos un buen like caso ahí para arriba si os gusta el vídeo sino también si no estáis suscritos suscribíos a todos nuestros canales que estarán en la descripción y nos vemos en un próximo vídeo chicos chao